Hola mis amores, bienvenidas una vez más En el día de hoy les traigo un sorteo internacional El cual se pueden estar ganando esta hermosa cajita de BoxyCharm Les voy a mostrar rápidamente cuáles son los productos que trajo este mes Este, lo primero que estoy regalando va a ser esta paletita Es de sombras, es súper mega hermosa, trae espejitos Y trae unos colores bien perfectos para lo que viene siendo esta temporada Y lo próximo es un blush de la línea Laura Geller Neutral Miren ese tono que bello está Y el próximo producto es este set de brochas, trae tres brochitas También va a ser un labial de la línea de los Rack Y dice Pro Matte Lip Color y el tono es Coral El próximo y último producto es este delineador negro de la línea de Border London Este viene siendo de la nueva tendencia ahora del corta pizza como le dicen por ahí Así que van a tener la oportunidad de también probarlo Y como pudieron ver son cinco productos los que voy a estar regalando Lo que viene siendo este sorteo de la cajita de BoxyCharm Ahora viene lo más importante En este sorteito va a haber una regla y va a ser algo diferente Porque yo quiero que compartamos lo que viene siendo un poquito Vamos a compartir, vamos a reírnos un rato Y ahora les voy a decir el por qué nos vamos a reír en este videito Yo quiero hacerlo algo diferente Ya que estuve viendo lo que fue un post en Facebook Acerca de las palabras locas que utilizamos en nuestro país Por ejemplo en el mío que es Puerto Rico Ustedes saben que nosotros somos bien disparateros Y yo pues gozo cada vez que oigo un disparate de esos por ahí Y pues yo quiero que ustedes compartan cuáles son los disparates de su país Cuál es la palabra y el significado Por ejemplo yo le voy a estar dando unos cuantos de los disparates de nosotros los boricuas Al menos muchos de los que yo digo Así que vamos a comenzar El primer disparate que yo considero que es así bien boricua sería La popeta Ustedes saben que yo utilizo muchísimo esa palabra aquí en mis videos Y esa palabra es como cuando uno no sabe el nombre de lo que se le perdió Del objeto, del objeto, de lo que va a pedir Y rapidito mencionamos ahí la popeta esa No, y déjate de eso Que a pesar de que le decimos la popeta al objeto El objeto del cual no nos recordamos el nombre Tendemos a decir búscame la popeta esta que está debajo del coso aquel O sea, otro disparate que lo unimos con otra palabra más Y estamos más enredados que un 8 La próxima sería ¿Qué rayete? ¿Qué rayete, mano? ¿Cómo va a ser? ¿Qué rayete? Ni significado le tenemos porque yo no sé Lo utilizamos mucho como por ejemplo Diablo ¿Qué rayete? ¿Cómo va a resolverle eso? Como que Algarete Otra de las palabras que nosotros utilizamos mucho Y por ejemplo decimos Diablo, este loco está bien algarete Como que no hace las cosas como debería hacerlas Pero en realidad no le importa So, esa palabra la utilizamos así Hacho, yo estoy bien algarete Como que no me importa Ese está bien loco, bien algarete Ya tú sabes Cafre Esa la utilizamos mucho por ejemplo Para las personas que hablamos bien sucios O personas así bien charras Mira, hay otra palabra Charra Lo que es cafre, charra Utilizamos palabras así para personas que son bien locas Que no tienen como modales así En ocasiones yo me siento bien cafre Y a mí no me importa Hacho Otra palabra es chabón Hacho Que es bien chabón ese nene O sea que jode muchísimo Changa Ay, en Puerto Rico hay muchas changuitas Que se pican por todo O hay muchas changas Que se creen así bien high Bien high class Ya tú sabes Y esta Lambón o lambona Esos son los que les gusta estar Mira, lambiéndole el culo a los demás Y decimos chacho esa Esa es bien lambona Ese Ese es bien lambón Así que cuidadito con esa O con ese Que bochinchecomay Otra palabra que utilizamos en Puerto Rico Para cuando se hagan un problema bien grande Y que todo el mundo se va a enterar O que todo el mundo necesita saber Que fue lo que pasó Decimos que bochinchecomay Vacilón Vacilón para nosotros es como que algo Que va a estar bien divertido Vamos a formar un vacilón cabrón Vamos a pasarla bien Cuando lo vamos a poner a relajar A reírnos Y para eso nosotros Y para eso nosotros utilizamos Que vacilón Patatú Eso lo utilizamos mucho Por ejemplo Cuando Como que Pasó algo Que cuando nos enteremos O cuando va a pasar Nos va a parar el corazón Nos va a dar como que un ataque Y nos vamos a morir Acho me va a dar un patatú Si eso pasa O por ejemplo Que pasó algo bien grave Y se lo tienes que decir a tu mamá Y dice Diablo loco Como yo le voy a decir eso a mami Acho le va a dar un patatú O sea Algo sorprendente Lenguetero Lenguetera Bochinchero Bochinchera Esa palabra la utilizamos mucho En Puerto Rico Cuando la gente Le gusta estar metido En donde no debe Y se pasa hablando Lo que no debe también Eso es un lenguetero Un bochinchero Un entrometida Este Todo eso También utilizamos mucho La palabra A calzón quitado ¿Qué significa eso? Eso es cuando La persona habla Bien rectru Te habla Este Como son las cosas Sin pensar Si te va a afectar o no Hablamos a calzón quitado Hablamos las cosas Como son Aunque les guste O no les guste A las personas Y en Puerto Rico Es donde se dan Las fiestas Del sorullo ¿Qué significa eso? Que cada cual Lleva lo suyo Ja 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 Esa está buena Otra palabra Que utilizamos Bochorno Eso es cuando Nos sucede Algo vergonzoso Por ejemplo Que me cague Encima Diablo Que bochorno Me cague Me tiró un peo Y me cague Ja 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 En esas ocasiones Eso utilizamos La palabra Bochorno O cuando una persona Que está con nosotros Es bien estúpida Le gusta estar haciendo Ridicula Y se dice Diablo cabrón Que bochorno Contigo Compórtate Ja 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 Tráeme el candungo Ese Eso lo utilizaban Mucho Lo que vienen siendo Las mamás Y las abuelitas De uno Como para referirse A un envase Ese cogió Las bujilangas Eso significa Que ese se fue Así que Cuando llega alguien Y dice Y fulanito ¿Dónde está? Yo no sé Cogió las bujilangas Y se perdió O cogió las bujilangas Y por ahí se fue Eso significa Mira Mira Chacho Ese va Las mille chanflang Eso significa Que ese va Mira Súper rápido Hacho Ese está Enlembao Eso significa Que esa persona Está En el limbo Está Enbobao Está Chacho Estás enlembao Papá Y cuando Un boricua Te dice Te voy a meter Una gana Eso significa Que te va a meter Un cantazo Con la mano abierta Así Una gana Que te va a caer Ahí en las ventas Del carajo Un lambio De vaca En Puerto Rico Utilizamos mucho Eso cuando la gente Se echa gel Y se hace Así Como que se peina De ladito O que tiene Una plasta De gel Así bien cabrón Decimos Diablo Que lambio vaca Lleva ese Así Y la realidad Y la realidad Del asunto Es que Los disparates De los boricuas No terminan Nunca Porque siempre Estamos inventando Palabras Haciendo oraciones Raras Con cosas Que no tienen Sentido Pero así Somos Que podemos Hacer Yo soy boricua Para que tú Lo sepas Así que Mis amores Compartan Sus palabras Raras De sus países Queremos conocer Más disparates ¿Qué esperas? Déjame un comentario En la parte de abajo Diciéndome La palabra El significado Desde qué país Es que tú Pronuncias Los disparates En fin El sorteo Va a estar disponible Lo que viene siendo Aproximadamente Tres semanitas Y de la forma Que yo voy a estar Escogiendo Una ganadora En si no voy a ser Yo van a ser Ustedes mismos Dándole el like Al disparate Más loco Que tú hayas encontrado En los comentarios Así que ya saben El comentario Del disparate Que más like Tenga Va a ser el ganador Así que mis amores A votar Se ha dicho Pónganse a leer Cuántos Disparate Hay en los comentarios Y vota por el mejor Así que Ahora sí me despido